Marcamos la diferencia porque junto a los hombres que ven a mi lado, estuvimos separados de nuestras familias por largos periodos de tiempo, completamente incomunicados. Nos resguardamos del sol y de la lluvia en nuestro helicóptero. Estuvimos esperando simplemente el llamado para salir a cumplir nuestra misión y garantizar el cumplimiento de los objetivos del Ejército Nacional. La aviación del Ejército, siendo las alas en las botas de los soldados que se encuentran desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, seguirá apoyando a nuestros hombres con el único propósito de seguir continuando con la lucha de la paz que tanto este pueblo colombiano la necesita. A todos los integrantes de nuestro glorioso Ejército Nacional, que conozcamos las capacidades de nuestra institución, hagamos el buen uso de ellas para el cumplimiento de nuestra misión institucional y todo lo hagamos con un solo esfuerzo y una sola victoria. Que confíe en su Ejército Nacional, que confíe en su aviación del Ejército, ya que cuenta con hombres entrenados con capacidades diferenciales que están dispuestos a dar su vida para salvar la suya.